Tengo aquí una botella misteriosa. Voy a ponerle un poco de agua, a la que le voy a añadir colorante alimentario, para que se vea mejor y, con la ayuda de un embudo, voy a añadir una pequeña cantidad de agua. Y observaremos cómo sale el agua por este tubo. Ya lo tenemos. Observad cómo, añadiendo una pequeña cantidad de agua, parece que sale más. Vamos a pasar ahora a este vaso. Observad cómo se ha multiplicado el agua. Con un poquito de agua hemos conseguido mucha más. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay detrás de este papel? ¿Qué misterio oculta? Os voy a mostrar cómo construirlo y cómo funciona. Tenemos esta botella de plástico y le vamos a hacer un agujero en esta zona de arriba. Agrandamos el agujero. Y ahora meteremos un tubo de goma. Este en particular es de silicona. Empujamos el extremo del tubo para que llegue al fondo de la botella. Y ponemos agua. Vamos a añadirle un poquito de colorante alimentario para que se vea mejor. Y vamos llenando la botella de agua. ¿Hasta cuándo la llenamos? Pues un poquito menos del agujero. Si el tubo no queda muy bien ajustado, con un poco de cola caliente, podríamos sellarlo. Añadimos agua con cuidado de no llegar al nivel del agujero. Y ahora subimos la botella sobre una base para que gane un poco de altura. En el momento que el agua supera el nivel del tubo, comienza a bajar por el mismo y realiza un efecto de succión, de forma que tenemos un sifón. El agua continuará bajando, mientras el nivel de agua en la botella esté por encima del nivel del agua en el vaso. Espero que os haya gustado. Nos vemos los lunes en CienciaBit.